Música Otra pregunta muy interesante que nos hace la gente que tiene autos de clásicos Por supuesto que hay kits, hay kits para Mustang viejo, para Camaros viejos En general para coches viejitos hay, que muchos coches viejitos a veces traen disco adelante y tambor atrás O incluso los más viejitos traen puros tambores Y hay kits específicos para un determinado coche de tal año Se quita todo el sistema viejo y se pone el sistema nuevo De eso hay otra marca que nos gusta mucho que es SSBC Ellos especializan mucho en vender kits para sustituir el sistema de tambor por el sistema de disco con cálipas Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see it's true But the world is pretty cold, you might need a sweater too I'ma put a ride on ya, get from California Tryna make it in life, in school they never taught ya Dreams of my own, I've been working from home I can do it on my own, but sometimes it gets cold like Until the world is ready for the fame Because it's cold outside and I don't know why I'ma slip of my life, I'ma slip of my life ¡Suscríbete al canal!